hola bienvenidos a su canal de youtube español en casa el día de hoy vamos a tener la vida de un gran escritor del siglo de oro español pedro calderón de la barca de quien ya analizamos una obra maravillosa llamada la vida del sueño así que pues vamos a tener la vida de este gran escritor tan importante en lengua castellana ha sido un tema que ustedes me estuvieron solicitando como parte de este análisis del siglo de oro español así que vamos a tener la vida de él y un misterio que lo rodea y es en torno a un dedo que misteriosamente le arrancaron pero que podría ser la única manera de encontrar sus restos ya que el día de hoy no sabemos dónde está el cuerpo de pedro calderón de la barca a pesar de haber sido uno de los dramaturgos en lengua española más importantes de todos los tiempos déjenme saber qué tal está la emisión qué tal está el vídeo el audio voy a activar el chat quisiera saber si alguna vez han oído hablar de este gran escritor del siglo de oro español si han oído hablar del tema del dedo que me pareció súper curioso y súper interesante cuando estaba investigando un poco sobre su vida ustedes saben que en este canal pues somos muy curiosos y entonces siempre trato de encontrar algunos detalles interesantes sobre la vida de todos estos escritores entonces me gustaría saber si ustedes saben algo de este escritor si alguna vez han leído algo de pedro calderón de la barca y si no pues hoy van a aprender muchísimo sobre el dedo de este gran hombre y gran escritor les recuerdo que esta semana vamos a tener hoy este en vivo sobre la vida de pedro calderón de la barca y los siguientes días vamos a tener el análisis de poemas de hecho ya tengo tres poemas voy a analizar un poema por día que ustedes me han enviado a mi correo electrónico muchos de ustedes me han pedido que compartan mi correo recuerden que es espanol en casa latinoamerica arroba gmail.com allí me pueden mandar todos sus poemas y sus cuentos cortos porque el viernes y el domingo vamos a tener una lectura colectiva donde vamos a compartir nuestras creaciones la idea es que todo lo que hemos aprendido en este canal también nos sirva para crear poemas cuentos cortos y micro relatos entonces nuestro taller literario por así decirlo lo vamos a tener el viernes donde les voy a compartir un poema mío lo vamos a analizar y un poema de ustedes igual el domingo vamos a compartir un poema mío y uno de ustedes ya tengo de hecho tres poemas uno por cada día aquí está paola capis hola profe saludos desde uruguay hola paola bienvenida a la transmisión qué bueno que estás aquí te pido que por favor me regales un like y compartas el link de este vídeo en todas tus redes sociales en facebook en twitter en tus estados de whatsapp en instagram para que más personas se puedan unir y podamos aprender a elaborar ensayos históricos que es el objetivo prácticamente de este mes no yo tenía un gran interés en desarrollar un poco de historia de la literatura en este canal y por eso hemos estado haciendo ensayos históricos sobre la vida de escritores famosos que además se estudian siempre dentro de la malla curricular de la asignatura de español o de lengua y literatura en todos nuestros países latinoamericanos y por supuesto en españa y déjenme contarle un pequeño tips que también se estudia en los eeuu sobre todo aquellas personas que están haciendo maestrías en literatura así que no crean que todos estos temas parecieran ser como temas muy exclusivos pero no lo son porque en realidad son parte del análisis y además son parte de nuestra cultura aquí está mauricio pulecio hola mi profe bella te mando un fuerte abrazo y que tengas un excelente día hola mauricio bienvenido a la transmisión hoy vamos a aprender un poco sobre la vida de pedro calderón de la barca y vamos a descubrir muchos de los misterios que hay en torno a su vida porque no sabemos dónde está enterrado y entonces pues hay todo un hay todo un plan que se está haciendo ahorita en españa con el objetivo de recuperar sus restos un poco retrasado por el tema de la pandemia pero van a ver ustedes qué interesante yo creo que fue más interesante su muerte que su vida porque pedro calderón de la barca aunque en su juventud se había involucrado en algunos pleitos y en algunos problemas familiares a que me estuve como ustedes van a ver en este en vivo y el resto de sus días tuve una vida bastante tranquila no de hecho se sabe poquísimo de su vida personal pero yo creo que compensó grandemente con lo que le pasó a sus restos porque está metido en todo una cosa bien curiosa que ustedes van a aprender hoy conmigo entonces mando rapidito saludos a los miembros de mi comunidad a las personas que envían donativos todos los meses les mando saludos a yadira dayan que se conecta desde perú a louis un manzor que también se conecta desde perú a amanda latica que se conecta desde los eeuu y es la persona que nos estuvo haciendo sugerencias sobre obras que podríamos analizar dentro del siglo de oro español y muchas gracias porque creo que ha sido muy productivo igual le mando saludos y abrazos a rodolfo martínez que se conecta desde méxico igual a chemestri que se conecta desde costa rica a ramo y las dominguez que se conecta desde república dominicana a pati que se conecta desde costa rica a jorge ocampo que se conecta desde méxico a julio césar que se conecta desde república dominicana a jefferson martis que se conecta desde brasil a emerson que se conecta desde cusco perú a anacruz que se conecta desde ya no es de managua nicaragua porque doña anas se movió de país tenemos una suscriptora leal que se movió a república dominicana así que besitos y abrazos siempre muy fiel enviando sus donativos aquí ya se está conectando rodolfo hola rodolfo les comento rápidamente que tuvo un pequeño problema con mi celular así que estoy sin whatsapp en este momento mañana ya me lo entregan en el teléfono y todo entonces por si me escriben por whatsapp sepan que no les puedo contestar pero que me pueden llamar directamente forma de llamada internacional a mi número de nicaragua o me pueden mandar un correo electrónico si fuera alguna emergencia pero ya mañana voy a tener mi celular de regreso igual le mando saludos y abrazos a luis antonio lópez de la cruz que se conecta desde méxico alejandro e que se conecta desde colombia a silvia rodríguez que se conecta desde nicaragua a orlando renner que se conecta desde los estados unidos a siempre dos ruedas que se conecta desde cusco perú a unida rojas que se conecta desde nicaragua a marco que se conecta desde honduras y a oliver morales que se conecta desde nicaragua a todos ustedes que todos los meses hacen llegar sus donativos a este canal muchas gracias ustedes son patrocinadores directos de mi contenido y permiten que el proyecto este proyecto educativo siempre se mantenga gratuito que eso es el objetivo de hecho de español en casa un pequeño comercial como siempre si desean ayudas y si desean recibir tutorías personalizadas conmigo vía zoom y necesitan ayuda en la elaboración de párrafos ensayos de cualquier tipo trabajo de investigación como tesis monográficas análisis crítico de obras literarias edición de textos análisis sintáctico morfológico de oraciones reglas generales de acentuación o análisis de cualquier tipo cualquier tema de español aquí me tienen igual si están estudiando su carrera o si necesitan apoyo en cualquiera de estos temas en el idioma inglés también estoy a la orden ya que manejo ambos idiomas soy bilingüe así que también pueden recibir clases conmigo en inglés se pueden unir a mi programa de membresía desde 14 14.99 dólares al mes recuerden que el botón unirme está al lado del botón suscribirme ok entonces cuando ustedes seleccionan el botón unirme ahí le van a salir todos los niveles de membresía la más barata es la de 14.99 y la más cara es la de 99.99 eso dependerá de su necesidad bueno y también de su capacidad económica si sólo quieren una hora 14.99 2 horas 24.99 3 horas 34.99 5 horas 49.99 y 9 horas que es mi súper 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 membresía que es acompañamiento muy personalizado sobre todo para los estudiantes que están completamente en línea y necesitan definitivamente el apoyo de una maestra pues aquí me tienen solamente tienen que entonces unirse y me manda un correíto a espanolencasalatinoamerica arroba gmail.com o recuerden ustedes que también me pueden escribir a mi teléfono celular 505 que es el código de nicaragua 84650386 ok entonces les recuerdo que el horario de las transmisiones ahorita está saliendo son los miércoles y viernes de 6 a 8 y los domingos de 2 a 4 ok recuerden que hoy vamos a tener un ensayo histórico pero ya el viernes y el domingo vamos a retomar el tema de los poemas porque ustedes me han estado mandando en mi correo varios poemas me alegra mucho que ustedes se animen yo sé que los poemas son cosas personales pero la idea es que nosotros como comunidad podamos tener lecturas colectivas y podamos ver el trabajo de todos no sientan pena en compartir un poema ya que todos nosotros somos muy respetuosos del trabajo de los demás bueno a la gente que ya está aquí ya somos varios en este momento está aquí vicky cruz la y saludos de los eeuu hola vicky bienvenido a la transmisión besitos y abrazos por favor comparte el link de este vídeo en todas tus redes y regálame un like ok entonces ya estamos bastante vamos a ir comenzando con él en vivo recuerden ustedes muchachos de manera general y siempre lo digo que a la hora de hacer un ensayo no importa el tipo ustedes siempre tienen que seguir la misma estructura introducción tesis que esté clara un cuerpo donde desarrollen los argumentos y una conclusión muchísimos de ustedes me envían siempre esta pregunta cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de ensayos que hay bueno que cada tipo de ensayo aunque mantiene introducción tesis y desarrollo según el tipo de ensayo va a ver algunas variantes lo que vamos a ver hoy es cómo elaborar un ensayo histórico sobre la vida de un escritor si ustedes quieren aprender cómo hacer un ensayo científico filosófico literario reflexivo argumentativo contra argumentativo recuerden ustedes que todos estos temas están en mi canal de youtube hola alondra romero cómo estás maestra que estés bien hola alondra bienvenida a la transmisión qué bueno que estás aquí muy contenta de poder compartir hoy sobre la vida de unos escritores de uno de mis escritores favoritos porque tiene una obra que me gusta mucho que es la vida el sueño y tiene un monólogo muy profundo que vamos a leer el final de la transmisión para que ustedes vean que este hombre realmente era un verdadero filósofo no y hay muchas cosas sobre su vida bien interesantes entonces recuerden que a la hora de hacer un ensayo siempre siempre tenemos que dar generalidad de la vida de la persona o el tema que vamos a tratar y en la introducción siempre tiene que quedar clara la tesis qué es lo que ustedes van a probar en ese ensayo luego tienen que desarrollar los argumentos por lo menos cinco y luego hacer una conclusión que sirva de remate y de recopilación de todo lo que mencionaron un error muy común que veo de mis estudiantes es que en la conclusión mencionan cosas que en ningún momento se dijeron en el ensayo y por tanto tampoco se abordaron eso no se puede hacer esto sí que tener cuidado recuerden que a la hora de hacer un ensayo ustedes van a tener este documento en el link de la descripción por si ustedes lo quieren descargar y leer pero recuerden que deben aplicar el interlineado 1.5 sangría todos los párrafos que el número se coloca arriba y a la derecha que tienen que diferenciar la cita directa de la indirecta porque la cita directa es copiar y pegar las ideas de otro autor mientras que la cita indirecta es decir las ideas de otro autor con nuestras propias palabras recuerden ustedes que la cita que lleva comillas es la directa de menos de 40 palabras vean aquí se los puse de menos de 40 palabras la cita directa de más de 40 palabras no van entre comillas sino que van en párrafo aparte y con mayor sangría y siempre lo menciono en todas las transmisiones porque ustedes me envían a veces ensayos a mi correo electrónico para que yo los revise y esto es uno de los errores más comunes que siempre veo y por eso siempre al inicio explico esto pero muchachos si ustedes ven el en vivo presten atención a las cosas que yo digo para que no se equivoquen o sea a la hora de mandarme los ensayos esto debería estar claro y si no está claro recuerden ustedes que en el desarrollo de la clase yo siempre lo explico y lo repito y lo vemos con ejemplos ok ustedes tienen que aplicar el conteo de palabras entonces si la cita directa y es de menos de 40 le ponen comillas y si tiene más la pone en párrafo aparte si es indirecta o sea que ustedes están parafraseando las ideas de otro autor pues no lleva comillas porque la comida lo que indica es una cita y ustedes en realidad están haciendo una cita parafraseado se están diciendo las palabras de otro autor con sus propias palabras no valga la redundancia pero no van obviamente a copiar y pegar tal cual ok pablo emilio blanco berrillos hola profe mis saludos saludos grupos desde nicaragua hola pablo bienvenido a la transmisión besitos por favor comparte el link de este vídeo ahora en tus redes sociales para que más personas se puedan unir hola oliver morales cómo estás bienvenido a la transmisión les comento rápidamente a toda la gente que es parte de mi grupo de whatsapp que estoy sin whatsapp hoy porque tuve que me está dando falla el teléfono y lo tuve que llevar un centro de reparación no se quedaron en dármelo hoy pero no estuvo listo y me lo van a dar hasta mañana entonces estoy sin whatsapp en este momento si me tienen que escribir por una urgencia me pueden escribir a mi correo entonces recuerden también ustedes que la lista de referencias tiene que ir indentada y con sangría francesa ok debe estar además ordenada alfabéticamente ahí les dejo mi correo electrónico y les dejo mi teléfono ok por si hay cualquier emergencia y recuerden que no va a estar numerado recuerden que apa recomienda quitar el subrayado y el color azul de los url recuerden que ya no se dice bibliografía sino lista de referencias lo vuelvo a decir porque mucha gente me envía ensayos a mi correo y comete este error y entonces yo a veces digo pero qué pasa si en todas las transmisiones lo repito y lo repito que ya no es bibliografía ahora es lista de referencias entonces keep that in mind ok in order to avoid that kind of problems ok in the essays so si se cita dentro del documento una obra de tres o más autores sólo se va a colocar el primer autor seguido el erol que significa todos los demás ah bueno aquí oliver morales nos acaba de mandar un super chat muchas gracias oliver la literatura nos una de nuevo saludos a todos muchas gracias por cierto que ustedes pueden enviar donativos ok a este canal vicky les agradezco que también siempre manda donativos igual todo el que quiere enviar super chat ahí les sale la opción para apoyar este esfuerzo educativo y pues obviamente les agradezco cualquier tipo de donativo ya sea a través del super chat o ya sea a través de mi programa de membresías ahora recuerden ustedes que esto es muy importante si la obra que van a citar de la que extrajeron la información en otras palabras tiene tres autores o más ya no va a colocar los tres autores sino que sólo el primer autor seguido de el erol está esta abreviatura igual me siguen enviando trabajos donde por ejemplo tres autores digamos que oliver morales sea un autor morales o digamos que alondra sea otra romero a romero a y digamos que rodolfo es otro martínez r entonces si son tres autores muchachos ya no a colocar los tres autores dentro del ensayo sino solamente el primero digamos que oliver es el primer autor entonces morales o et al y a eso va a significar que estamos citando a los otros autores y en la lista de referencias si van a poner los tres profe pens ha pensado usar telegram ya que no depende de un teléfono si bueno puede ser que lo haga la verdad es que como ahorita estoy sin whatsapp pero espero que sólo sea hoy que mañana ya no haya ningún problema es que les cuento rápidamente lo que pasó me estaba me dejó de cargar uno de los celulares que tengo porque ustedes saben que yo tengo dos números uno personal y uno para el canal entonces lo llevé a un centro de reparación y pues cambié el chip al otro teléfono que tenía pero yo no sabía que no puede no no puedes estar haciendo los cambios de whatsapp tan seguidos entonces me dijeron que me lo iban a droga y no me lo dieron entonces cuando llegué a la casa hice el cambio de chip y whatsapp me dijo que como había estado haciendo muchos cambios muchos cambios que estaba restringida por nueve horas entonces que dentro de nueve horas es que puedo registrar nuevamente número entonces por eso me pasó esto pero a lo mejor podría usar telegram definitivamente pero bueno es lo que no nos detiene porque de todas formas tenemos nuestro correo y pues además tenemos nuestro canal nuestro chat en línea así que pues esto se solventa no se preocupen que a cualquiera le pasa entonces recuerden ustedes que en la lista de referencias si tienen que colocar muchachos todos los autores y ahí no van a poner en morales o blanco fe y romero uno ahí ahí por ejemplo tres cuatro no ahí van a poner todos los autores si ustedes van a citar un documento que tiene por ejemplo diez autores ustedes van a poner el primer autor seguido del error ok pero en la lista al final los tienen que poner todos ok no es que van a poner entonces al final como he visto ensayo morales o por ejemplo siguiendo mi ejemplo el 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 nunca se pone en la lista de referencia el 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 solo se pone en el desarrollo del trabajo recuerden que en el tipo de letra hay varios que admite apa ok pero siempre les sigo recomendando la transforman 12 pero pueden usar arial georgia calibre y lucida sanz único recuerden ustedes que tienen que usar mayúsculas sólo al inicio de los párrafos y que para separar a los dos autores oa los tres autores oa los cinco autores que crearon una de un determinado documento pueden usar la y o pueden usar el aspersand el aspersand es un símbolo un convencionalismo que viene en el inglés y que está admitido por la real a cambiar la lengua y significa y entonces la extensión del ensayo entre cinco y diez páginas número de fuentes a consultar yo recomiendo como mínimo cinco como máximo diez recuerden siempre muchachos evitar el plagio tratar de hacer una conclusión que invite a la reflexión mínimo en el desarrollo del trabajo cinco argumentos máximo diez recuerden una buena portada esto deben solicitárselo a la universidad o el colegio ahí tiene que ir el logo el título el nombre de los estudiantes maestra grupo asignatura y fecha una cosa importante que también me pregunta mucha gente cualquier documento que encuentro en google puede usarlo en mi documento o sea en mi mensaje académico la respuesta es no tienen que ir a google académico ustedes entran a google y ponen google académico y ahí ponen el documento y le tienen que poner la colita del pdf porque esto permite que se filtre y que sean documentos de probada procedencia o sea que puedan ustedes además identificar en el autor título paginación referencias un astral material y método del trabajo es decir no pueden ustedes citar cualquier cosa que encuentren en internet no tienen que citar trabajos de preferencia publicados por universidades estudios validados ok vamos a entrar entonces al trabajo cómo hacer un ensayo histórico sobre la vida de pedro calderón de la barca vamos a empezar con una introducción que nos debe bastantes generalidades sobre pedro calderón de la barca oiga pedro calderón de la barca fue un dramaturgo español que siguió la herencia de lópez de vega recuerden que hicimos el análisis de la vida de lópez de vega que era muy famoso para su tiempo y que probablemente fue el escritor del siglo de oro español que mejor vivió económicamente con la publicación de sus obras pero calderón de la barca fue representante del barroco y producto de la decadencia de españa ustedes saben que en el siglo de oro español una época de mucha bonanza económica y luego hubo una época de decadencia no en cuando la españa pues pierde la guerra contra inglaterra la famosa lucha con la armada invencible que no era tan invencible siempre lo digo entonces él se encargó pero calderón de la barca se encargó de pulir la profundidad psicológica de todos los personajes dentro de la obra su producción cuenta con 110 comedias y 80 autos sacramentales algunos entremeses y obras menores él fue principalmente un dramaturgo le encantaba el teatro no era un hombre tanto de poesía ni de cuento sino que su fuerte era el teatro y además por eso se basaba mucho en las obras de lópez porque lópez también es uno de los representantes más importantes del teatro español de estilo más obvio que lópez de vega calderón pone en juego menor número de personajes en su obra y los centra en torno a un solo protagonista de manera que de esta forma se refuerza la intensidad dramática es decir en vez de tener 34 personajes él siempre tenía un personaje central y el resto de los personajes giraban en torno a este personaje central se sabe muy poco sobre la vida personal de pedro calderón de la barca pero intentaremos desentrañar sus misterios en este ensayo histórico sobre el creador de la famosísima obra la vida de sueño cuyos restos se perdieron hace más de 399 años esta es la tesis de mi ensayo lo que yo voy a probar ya estoy diciendo que vamos a tratar de recuperar la máxima información posible sobre la vida de pedro calderón de la barca y que también vamos a ahondar un poco en el chisme que hay en torno a su muerte a donde están sus restos por decirlo de alguna manera aquí está te compa hola hola bienvenido a la transmisión por favor regálenme un like y compartan el link en todas sus redes sociales entonces esta es mi introducción vean ustedes todavía no ha terminado ya presenté la tesis pero no ha terminado la introducción este 2021 se ha informado que sus restos podrían estar prontos a aparecer con la tecnología del georadar con que se encontraron los restos desarmantes y gracias a un dedo si a un dedo que le fue arrancado misteriosamente al cadáver que estoy haciendo estoy picando la curiosidad de ustedes no porque ahora todo el mundo va a decir como es se le arrancaron un dedo de hecho sí muchacho le arrancaron un dedo porque él llegó a ser un dramaturgo muy famoso y una persona lo vamos a aprender hoy que lo admiraba tanto que le arrancaron un dedo y él lo tenía guardado en su casa no es creepy esto de pedro calderón de la barca definitivamente pero de verdad es real no y también esto que actualmente se está usando la tecnología del georadar para encontrar sus restos y no crean que esto es una tecnología lo que no funciona con esta tecnología se encontraron los restos de miguel de cervantes saber entonces se espera repetir la hazaña con pedro calderón y también con federico barcial orca que es una cosa que mencioné en el envío anterior ok ahora vamos a entrar al desarrollo obviamente hay que hablar un poco sobre el año de nacimiento del escritor aspectos importantes de su vida eso también hay que mencionarlo que tétrico que coleccionables tenían en los siglos pasados y si no no y esto es verídico lo del dedo y esto del dedo es tan importante porque gracias a ese dedo es que si se encuentran los restos vamos a poder saber si son los de calderón de la barca porque es lo único que se tiene él en este momento un dedo coleccionado y guardado que se encuentra en un museo verdad que de miedo que está y se cree que un marzo obispo admiraba tanto la obra de pedro calderón de la barca que compró el dedo se hizo del dedo y lo tenía como uno de sus fetichas pues lo tenía guardado en su casa entonces cuando pasa todo esto de que se empieza a buscar los restos lo que pasa es que hay un incendio en la catedral donde estaba guardado los restos y pues se creyó que los restos de calderón de la barca se habían perdido allí pero después se descubrió que en realidad los habían movido para preservar los del incendio y en eso estamos ahorita pues pero sí es bastante como extraño ese dato pero van a ver ustedes qué interesante también por eso les digo que está más interesante casi que la muerte del escritor y lo que le pasó de sus restos que a su propia vida porque calderón no tuvo una vida de grandes excesos como en el caso de lópez no tuvo una vida más sopesada según plantea arellano y 2020 vean ustedes muchachos como yo estoy introduciendo la cita indirecta o parafraseada aquí yo siempre se lo dejo al ladito para que ustedes no se equivoquen ustedes vean como yo estoy citando y referenciando recuerden ustedes que aquí al ladito les dejo qué tipo de cita es pero calderón de la barca era de familia montañesa hijo de un secretario de hacienda y nació el 17 de enero de 1600 en madrid imagínense hace cuántos años y todavía estamos hablando de pedro calderón de la barca hizo sus primeros estudios regulares en el colegio imperial de los jesuitas y en 1614 ingresó en la universidad de alcalá de henares tuvo que interrumpir sus estudios por la muerte de su padre y esto abrió un litigio fuerte entre los hermanos y la madrastra porque el padre de calderón se había vuelto a casar y entonces pues se armó un litigio por el dinero no que bastante pasa en la familia por tanto un tío materno llamado andrés jerónimo onzales de nao se encargó a partir de 1616 de la tutela de todos sus sobrinos pedro calderón estudió cánones en salamanca de 1615 a 1619 y prácticamente fue criado por su tío a quien él consideró su padre la mayor parte de su vida no la situación económica de los hermanos fue muy dura y se agravó con un homicidio que cometieron los hermanos de calderón y se cree que él mismo estuvo involucrado contra un hijo del señor diego de velasco criado del conde de castilla en 1621 consiguieron el perdón judicial aunque al contentar a la familia del muerto con una indemnización económica esto fue importante porque obligó a la familia a vender el cargo vitalicio que ellos habían heredado de su padre quien había muerto en 1615 entonces esto realmente fue un problema porque los dejó casi en la ruina los hermanos de pedro calderón eran bastante inquietos por así decirlo y se metían muchas rencillas ustedes saben que en 1600 las rencillas no eran sólo de golpe sino que eran de espadas entonces lo que pasó fue que en una lucha de espadas mataron a esta persona eso está registrado y entonces tuvieron que vender todo lo que tenían para compensar económicamente a la familia y que no fueran apresados después de esto que quedan prácticamente en bancarrota pedro calderón de la barca comenzó a participar en varios certámenes literarios como los celebrados con motivo de la beatificación y canonización de san isidro labrador y se dio a conocer como poeta además obviamente como su familia estaba prácticamente quebrada pues pedro tenía mucho interés en convertirse en un dramaturgo y así como había logrado lópez de vega vivir de su obra pues él también trató de vivir de su obra en 1623 estrenó su primera hora de teatro amor honor y poder profe justificar los párrafos está mal visto en formato APA si está mal visto se debe alinear todo el documento a la derecha esta es una buena pregunta entonces no deben de justificar el documento a no ser que el profesor lo exija o a no ser que la revista donde ustedes van a publicar su trabajo lo exija pero APA no recomienda de hecho dice que no se debe justificar el documento si no alinear la derecha aprovechando la pregunta cualquier duda que ustedes tengan en el desarrollo del ensayo pregúntenme muchachos no no merecen correr mucho háganme la pregunta así como están haciendo ahorita para yo aclararlo en el momento ok y que no sea al final solamente de dudas sino que sea lo más interactivo posible que ese también es el objetivo de la transmisión entonces si cualquier cosa que yo explique o mencione ustedes no lo entienden inmediatamente así como hizo Oliver me preguntan ok o si ustedes saben algo o quieren aportar algo de la vida de Pedro Calderón de la Barca aprovechen el chat y escriban que es el objetivo de tener el envío al final que también sea una conversación colectiva entre nosotros albio tibulo buenas noches andrés cali hola albio bienvenido a la transmisión dice oliver morales es que tengo TOC TOC me da cosa verlo todo es alineado así pero ni modo porque APA séptima edición dice que se tienen que alinear a la derecha y que no se tienen que justificar entonces si estás haciendo un ensayo para la universidad te tienes que ajustar al alineamiento de APA porque si no te va a bajar puntos porque es lo que establece APA entonces sigamos se cree que como todo joven instruido de su época vivió en Italia y en Flandes en 1625 estrenó una obra que se llamaba la trans de novia y en los años siguientes otras comedias como el sitio de breda el alcaide de sí mismo y la sisma de Inglaterra su prestigio como dramaturgo comenzó a aumentar cada vez más y su teatro impresionó a muchos nobles por lo que Calderón comenzó a gozar del mecenasco de los nobles y específicamente del rey probablemente después de la muerte de Lope de Vega Calderón de la Barca fue el segundo dramaturgo más importante en lengua española y por eso lo apadrinaron muchísimos nobles porque le gustaba muchísimo el estilo que él tenía era un hombre muy inteligente además le gustaba mucho pulir sus obras y siempre estaba trabajando era un hombre que tenía un tipo de inteligencia que se le llama intrapersonal con mucho autoconocimiento no entonces por eso es que él creó sus famosos monólogos de si un mundo que los vamos a leer hoy que son monólogos sobre la importancia de la libertad que lo analizamos en la obra la vida de sueño pero que lo vamos a leer hoy porque es un monólogo que ha trascendido a lo largo de la historia y yo creo que en ninguna lengua hay un monólogo más fuerte más profundo más filosófico y más impactante que los monólogos de si un mundo en la vida de sueño en 1629 participó en otro pleito porque pedro calderón era bastante intenso con el tema de los pleitos contra el cómigo pedro de villegas que se refugió en el convento de las trinitarias cuya clausura quebraron los hermanos calderón y el mismo para perseguirlo ustedes saben que quebrar la clausura de un convento era algo muy grave para la época al respecto el predicador fray hortensio para vicino se expresaría muy mal de los hermanos a lo que calderón respondería en el príncipe constante una obra que publicó por esa época con unos versos muy burlescos porque sea algo que caracterizaba mucho a calderón de la barca era que se burlaba de todo el mundo y siempre usaba la vida misma para inspirar sus obras luego protagonizaría otra querella que sería resuelta por el cardenal trejos esto lo encontré en arellano y 2020 vean ustedes que esto es una cita parafraseada porque lo estoy diciendo con mis propias palabras y por eso es que además no va entre comillas porque no son no estoy copiando tal cual las ideas de otro autor si no lo estoy diciendo con mis propias palabras todo esto afectaría muchísimo la reputación de calderón de la barca en ese momento y le valdría las críticas del mismo lópez de vea que ya estaba un poco mayor de edad pero pero calderón de la barca tuvo la mala suerte que la hija de lópez de vea era monja en ese convento entonces obviamente cuando rompen la clausura ustedes saben que las monjas de clausura no pueden ver a los hombres no pueden entrar hombres al convento entonces ella le contó a su padre lo que había hecho pero calderón de la barca junto con sus hermanos y lópez de vea se molestó muchísimo entonces le hubieron muchas críticas por eso que habían hecho pero bueno a pesar de estos aspectos personales según explica arellano y 2020 otra cita parafraseada la creación teatral de calderón fue creciendo y en 1929 publicó la dama duende y casa con dos puertas malas es de guardar esto si ustedes se fijan es otra cita parafraseada estoy diciendo con mis propias palabras las palabras de otro autor muchos de ustedes me preguntan qué es lo mejor usar cita directa o indirecta o para que es lo mismo la indirecta es la misma parafraseada lo ideal es tener un equilibrio usar las dos citas la directa que es la que va entre comillas tiene menos de 40 o en párrafo aparte si tiene más de 40 y también tener algunas parafraseadas lo ideal es tener un equilibrio usar ambas en otras palabras obviamente aquí yo estoy usando en esta parte una cita parafraseada pero más adelante tengo citas directas también en la década de los 30 se convirtió en el poeta predilecto de la corte del rey y se inició la construcción fíjense del nuevo palacio de retiro que sería el lugar destinado para representar las espléndidas obras de calderón de la barra el rey quien estaba encantado con todas las obras de pedro haría construir este teatro expresamente para calderón de la barra quien además le daba mucha importancia a la escenografía no sé si ustedes recuerdan yo les decía que en la época de lope las representaciones en los teatros eran un poco más sencillas igual cuando hicimos el vídeo en torno a shakespeare yo les decía que los teatros eran lugares pequeños muy parecidas a las tabernas pero ya en la época de pedro calderón de la barca las cosas cambiaron gracias a calderón porque él consideraba que la escenografía o sea tener a los actores bien vestidos tener escenas fondos era importante para la intención dramatúrgica de la obra y convence al rey de que se debe crear un teatro muy grande que permita a calderón de la barca incluir la escenografía en todas sus obras entonces esta fue la primera vez que un dramaturgo le dio importancia a la escenografía en una obra de teatro eso antes no se hacía incluso las obras simplemente los actores llegaban se sabían los parlamentos y las decían incluso un mismo autor decía varios parlamentos si alguno de los actores caía muerto en el lugar se tenía que mantener ahí hasta que terminaba toda la obra porque no existían los telones a como están hoy entonces es muy importante mencionar esto de pedro calderón de la barca porque fue uno de los precursores de lo que conocemos hoy como teatro no bueno en esa época verían la luz tres obras muy importantes de calderón la vida de sueño que es su obra más importante el médico de su honra y el alcalde de salamea los tres muy buenas obras de teatro que les recomiendo pero por supuesto la más importante es la vida de sueño y vamos a leer al final de la transmisión un pedacito luego en 1636 calderón solicitó el hábito de santiago y participó en varias campañas militares como la guerra de cataluña hasta su retiro definitivo del ejército en 1642 en esta época era muy común que los hombres nobles que los hombres vinculados con el rey prestaron sus servicios militares y pedro calderón de la barca no fue la excepción si ustedes recuerdan igual cervantes fue a la guerra también lópez de vega fue a la guerra entonces todos estos dramaturgos y escritores tenían la tendencia de entrar al ejército era algo muy común en esos años no era algo opcional no era obligatorio pero la inmensa mayoría tenían un sentimiento patriótico muy fuerte entonces pero calderón de la barca al igual que los otros escritores del siglo de oro español también se enlistó en el ejército afortunadamente no fue mutilado como en el caso de cervantes que prácticamente quedó totalmente inutilizado de una mano es importante mencionar que en ese momento tuvo un hijo natural del que sabemos muy poco sólo se sabe que el niño muere con tan sólo 10 años y al día de hoy no conocemos quién fue su madre la vida de calderón de la barca siempre estuvo oculta siempre fue un hombre muy reservado y a diferencia de cervantes de lópez que conocemos mucho de su vida el mismo no es de góngora de pedro calderón sabemos un poco profe como curiosidad es obras ya no tienen derecho de autor verdad que raro que en mi país no las toman para ser obras de trato me encantaría verlas ya no tienen derecho de autor efectivamente porque el derecho de autor caduca a los 100 años y estas obras tienen aproximadamente entre 300 y 400 años por eso es que cualquiera de nosotros podemos descargar estas obras directamente de google y eso es completamente gratuito no nos pueden cobrar por eso porque ya esos derechos de autor caducaron recuerden que los derechos de autor duran 100 años y como ya las obras de pedro calderón de la barca tienen 399 creo específicamente entonces perfectamente se pueden descargar y leer y es completamente gratuito entonces es un crimen no leerla la verdad es que yo siempre lo digo que a mí me preocupa que las nuevas generaciones no lean porque cuando uno no lee uno se pierde la oportunidad de conocer el pasado y aprender de los demás entonces es muy importante recuperar la lectura y los padres deben también fomentar la lectura en sus hijos no todo debe ser youtube ni todo debe ser videos ni netflix o sea hay realmente también que recuperar a los clásicos porque ellos nos han dejado una sabiduría recopilada a lo largo de los años que no debemos perder ok al día de hoy no conocemos de hecho casi nada de las parejas de pedro calderón de la barca de hecho casi nada en su vida era un hombre muy callado y muy introvertido lo único que sabemos de él fueron todos los problemas y los litigios en los que como ustedes ven se habían vuelto sobre todo porque sus hermanos eran tremendos me encantaría que las llevaran el teatro comercialmente de hecho déjame decirte que las obras de pedro calderón de la barca son patrimonio en españa patrimonio cultural entonces ya todas estas obras obras de federico garcía lorca las obras de cervantes las obras de lópez las obras de pedro calderón de la barca siempre en españa se llevan al teatro y también déjenme decirles que hay muchas de estas obras que se han convertido en películas entonces bueno no todo está perdido en realidad en españa si muchas de estas obras se llevan al teatro en nuestros países pues no tanto pero debería eso debería cambiar son obras excelentes definitivamente luego de la muerte de su hijo algo que lo golpearía mucho vendrían años difíciles para calderón de la barca bien ustedes como ahora yo voy a utilizar una cita directa de más de 40 palabras o sea esta cita por tanto va a ir separada del resto del ensayo y va a ir con mayor sangría o con mayor margen vean que aquí se lo puse al ladito esta es una cita directa de más de 40 palabras bueno creo que aquí un poco lo tapó conmigo pero lo voy a subir aquí al ladito ustedes saben que les dejo siempre la descripción de la cita entonces como es una cita de más de 40 palabras fíjense como yo indico el apellido del autor la inicial del nombre el año de la publicación y la página del documento esta es la manera correcta de citar y referenciar cuando extraemos una cita copiada y pegada de otro autor vino la caída en desgracia del conde de olivares que si ustedes recuerdan yo lo mencioné en la historia de luis de góngora lo mencioné que el conde de olivares era uno de los mejores amigos de francisco de quevedo vieron ustedes como todo en el siglo de oro español sin brica no porque todos estos eran personajes que eran amigos enemigos entonces este conde de olivares era importante porque era uno de los mecenas más relevantes de los escritores del siglo de oro español le encantaba la literatura y siempre estaba financiando el teatro separada con mayor sangría más de 40 palabras exacto cuando la cita que ustedes copien y peguen ok tengan más de 40 palabras va a ir en párrafo aparte con mayor sangría así es y recuerden ustedes que tendrán que indicar la paginación cuando es una cita indirecto parafraseada voy a subir para que ustedes lo vean como esta que tengo aquí yo no voy a indicar la página porque porque si es una cita parafraseada en ningún lugar ustedes la van a encontrar yo estoy diciendo con mis propias palabras las ideas de otro autor pero no las copié de ninguna página en particular a diferencia de esta cita directa que yo la copié de la página 7 entonces cualquier persona que tome mi ensayo se puede ir a mi lista de referencias y cuando encuentre el url de Arellano y 2020 si se va a la página 7 ahí tendrá que encontrar mi cita directa si no está ahí la cita directa es que la persona se equivocó y no referenció adecuadamente entre mecenas y autores eran como la mafia de la literatura bueno definitivamente era bastante complejo esto entonces vino la caída en desgracia del conde Olivares que siempre había apoyado a todos los artistas y muere la reina Isabel en 1644 y esto afecta mucho a Calderón de la Barca porque provoca el cierre de todos los teatros y este cierre se extiende hasta 1649 con motivo de la muerte del príncipe heredero Baltasar Carlos en 1646 entonces Calderón de la Barca que en ese momento era el dramaturgo más importante porque ya había fallecido López de Vega por eso se considera que Pedro Calderón de la Barca es el sucesor de López de Vega porque después de López es el segundo dramaturgo más importante además él se inspiró en la obra de López para hacer sus propias obras de teatro López fue su maestro ¿no? a pesar del problema que tuvo con la hija de López se metió en un convento donde estaba ella metida monja y le puso las quejas a papá ¿no? y le dijo ya me la estoy imaginando Pedro Calderón se metió con sus hermanos al convento y rompió la clausura ustedes saben que eso era árabe en la época o sea los conventos no podían entrar los hombres pero bueno a pesar de eso le admiraba mucho a López de Dey y aunque en los últimos años él tuvo esta discusión con López y López hasta le dejó de hablar por lo que había pasado es innegable que Pedro Calderón de la Barca aprendió mucho de López de Bea y era un gran admirador de sus obras pero ¿qué pasa? cuando muere la reina Isabel y el príncipe heredero como eran ellos los que financiaban las obras de Pedro Calderón de la Barca porque financiar una obra de teatro muchachos no crean que es barato porque era entre otras cosas pagar todos los gastos de Calderón de la Barca por ejemplo durante los dos o los tres años que le tocaba hacer una obra entonces normalmente se hacía por encargo y el rey o la reina le decía pues quiero Calderón que prepares para el año que viene una obra de teatro entonces financiaba la vida de Pedro Calderón de la Barca durante toda esa época y además el reinado se encargaba de pagarle a los actores de poner toda la escenografía recuerden que Pedro Calderón de la Barca era tan famoso que le hicieron construir un teatro a su medida él pidió todo lo que quería en ese teatro era una cosa enorme porque él consideraba que las obras de teatro eran algo así como las películas o en Hollywood entonces pero que pasa cuando mueren todas estas personas que lo patrocinaban él se ve en una situación muy difícil y se le hace cada vez más y más complicado hacer obras de teatro y conseguir financiamiento porque recuerden que después del periodo de opulencia que tiene España se cae en el barroco donde ya comienza España a declinar como imperio y pues cada vez hay menos dinero para financiar el arte en 1651 Calderón de la Barca decide ya frustrado por la situación de que no encuentra mecenas que no logra llevar sus obras de teatro a las tablas decide ordenarse sacerdote algo que si ustedes recuerdan también era muy común para la época a ver yo no sé si los que están aquí siempre han estado en las transmisiones pero voy a hacer esta pregunta randomly a cuántas personas del siglo de oro español se metieron a sacerdotes lo recuerden ustedes hay muchísimos que al final de su vida decidieron entrar a una orden sacerdote esto vamos a ver si ustedes saben la respuesta pero en cada envío le he dicho que escritores del siglo de oro español terminaron su vida como sacerdotes ya no había más oro de nosotros los latinoamericanos que pagamos por todas esas obras si así es ustedes saben que el siglo de oro español tuvo un boom porque obviamente se descubre las Américas entonces se comienza a sacar oro principalmente de México ustedes saben el imperio azteca pues tenía oro, plata y todo ese dinero obviamente va a España gracias a todo ese dinero que viene de las Américas es que los reyes logran financiar toda esta gran cantidad de obras literarias porque este fue el período más prolífero en nuestra lengua española porque nace Lázaro de Tormes nace Don Quijote de la Mancha la Vi de Sueño Don Juan Tenorio nace un montón, un montón, un montón de obras y esto se debió obviamente a todo el dinero que venía de las Américas así es el gran teatro del mundo presenta un mecanismo metateatral fascinante así es alesaba alesaba que estudias me llama la atención que siempre haces comentarios no solamente muy acertados sino profundos estás haciendo una maestría en literatura ahí me gustaría saber como dato curioso es que el sacerdocio era como la universidad en esos tiempos también el planeta de Abraham tutoriales plantas y más saludos desde Miami no me pierdas tu clase ay muchas gracias muchas gracias bueno lo que pasaba era que en esta época muchachos era muy común que al final de la vida de un escritor las personas se dedicaran a ser sacerdotes bueno uno como lo dice Oliver porque era una excelente oportunidad para tener acceso a mejor educación pero también porque en esa época se estilaba que en los últimos años los escritores tuvieran una vida de recogimiento espiritual se le llamaba para dedicarse simplemente a escribir sus obras entonces Miguel de Cervantes en sus últimos años ya cuando estaba escribiendo El Quijote entró también a una orden sacerdotal se volvió sacerdote López de Vega también se volvió sacerdote no sé si ustedes lo recuerdan Luis de Góngora también era sacerdote de hecho Luis de Góngora es de los que empezó a los 14 años Luis de Góngora se volvió sacerdote con tan solo 14 años pero era muy común en el caso de los escritores del siglo de oro español que sus últimos años de vida fueran de recogimiento espiritual para hacer ya sus últimas producciones literarias también el mismo Francisco de Quevedo lo hizo entró a una orden también como sacerdote al final de su vida porque bueno ya lo que querían al final era estar clausurados leyendo y dedicados completamente a sus obras porque ustedes saben que esta persona que gozaron de gran fama y vivieron de sus obras pues lo que querían era perdurar al final a través del tiempo como escritores y al volver sacerdote ellos tenían la oportunidad de tener todos los gastos pagados porque ustedes saben que la iglesia costea todos los gastos cuando tú vives en ella entonces ellos no se tenían que preocupar por trabajar por publicar sus obras porque ya tenían todo pagado bueno aquí los leo rápidamente otros comenzaron como sacerdote y de esa forma escribían así como dice Nélida Estudillo como en el caso de Sor Juan Inés de la Cruz quien como no quería casarse y ya tenía 20 años decide entrar a un convento para poder dedicarse completamente a la literatura así es muchos de ellos vieron en el sacerdocio una oportunidad para tener todos sus gastos pagos y poder dedicarse a escribir ustedes saben muchachos que vivir de la literatura es muy difícil en nuestros países en Latinoamérica todos los que escribimos lo sabemos por ejemplo Iopas no es que sea pues una gran escritora pero yo no vivo de lo que escribo realmente yo lo hago en mis tiempos libres yo vivo de mi trabajo como youtuber y como maestra entonces en realidad es difícil vivir de la literatura entonces ellos veían en el sacerdocio la oportunidad de entrar a una orden religiosa y poder terminar sus últimos años escribiendo a ver los leo aquí aquí está Abdiel Aurelio buenas noches profesor un saludo Abdiel que bueno que estás aquí porque el viernes vamos a leer tu poema el poema que me mandaste analizado lo vamos a tener el viernes para que no te pierdas la transmisión ok alesaba aquí la leo soy profesora ah ok pero no tan buena como usted así que aprendo mucho de sus clases ay no alesaba al contrario siempre compartes cosas curiosas así que cuando a veces dejas un comentario me doy cuenta que manejas el tema porque compartes cosas porque no mucha gente sabe así que te felicito 14 años toda una vida por delante mutilada sí así fue Luis de un gracioso sacerdote con 14 años era algo muy común en la época cuando una persona quería ser escritor y no era rico entonces se metían mucho a las órdenes religiosas para poder tener la oportunidad de aprender latín hebreo diferentes lenguas y tener acceso a grandes bibliotecas porque en ese tiempo muchachos tener una biblioteca era algo carísimo e impensable por eso en las herencias siempre los padres le dejaban a sus hijos grandes bibliotecas valoradas en 500 ducados en mil ducados y eso era en esa época como si te heredaran una casa o si te heredaran tierras así las bibliotecas eran algo muy preciado si ustedes recuerdan yo les decía que el papá de Luis de Góngora le dejó como herencia una gran biblioteca que era para la época sería el equivalente hoy a 20 mil dólares o 30 mil dólares entonces las bibliotecas eran algo muy preciado porque ustedes saben que no existía internet y por tanto pues que te heredaran una biblioteca era algo increíble y muy caro para la época aquí los leo el que tenía un cargo religioso prácticamente pertenecía a la élite podían comer y vestir sin trabajar la tierra y sin pasar azares con proyectos económicos personales así es ser sacerdote era una garantía de ocio bueno muchachos sí pero pero lo veas a ver recuerden ustedes que precisamente gracias a la oportunidad de entrar a la iglesia es que hoy podemos disfrutar de las obras de Sor Juan Inés de la Cruz de las obras de Pedro Calderón de la Barca de las obras de Luis de Góngora de las obras de Quevedo de las obras de Lope entonces bueno también depende de la lectura que le demos es cierto que pues al entrar a la iglesia ellos tenían todo pagado ustedes saben la ropa tenían servidumbre comida además los reyes le daban el diezmo a las iglesias y manejaban pues muchísimo dinero así como ahora que no es nada diferente porque sabemos que las iglesias manejan millones y millones de dólares y en esa época manejaban muchísimo dinero también pero bueno también hay que ver la parte positiva de esto es que gracias a ese apoyo que recibían de las iglesias ellos podían enfocarse 100% a escribir entonces en cierta manera también pues nosotros hemos salido privilegiados de eso ok hoy deberían de ser los gobiernos quienes fueran los mecenas de los literatos los literatos así es pues deberían ser los gobiernos los que financien los proyectos educativos la publicación de los libros sin embargo desafortunadamente la realidad es que no lo hacen por eso en latinoamérica es muy difícil publicar un libro ahora el público lo podemos publicar en digital pero bueno estos esfuerzos como este canal por ejemplo en realidad deberían tener apoyo gubernamental porque son esfuerzos personales que hacemos los maestros hay muchísimos maestros en youtube que están haciendo estos esfuerzos y sin embargo los gobiernos de nuestros países no brindan ningún apoyo y eso es triste pero bueno volvamos a la vida de Pedro Calderón de la Barca entonces él decide en 1651 ordenarse sacerdote y limitó en ese tiempo su producción teatral a las fiestas para la corte y a los actos sacramentales porque bueno ya al volverse sacerdote él pues fue más más cauteloso a la hora de escribir estoy diciendo a la hora de hacer obras porque no lo racharan de ser obras mundanas lo nombraron en esa época capellán de los reyes nuevos en la catedral de Toledo ciudad en la que él se instaló en 1656 participa en varios planes teatrales que dirigía el marqués de liche en esa época y escribió una obra llamada el golfo de las sirenas con el nombramiento de capellán de honor del rey se trasladó a Madrid pero en esa época un evento desgraciado también ensombrecería el movimiento la muerte de Felipe IV ok bueno voy a reiniciar la cámara y luego los leo pueden ustedes ahí dejar todos los comentarios que quieran en el chat ustedes saben que yo no los censuro yo los leo y además pues es más enriquecedor también y pues todos conversamos aquí pues y no están solo hablando yo y yo me gusta oírlos o mejor dicho leerlos los leo aquí Oliver Morales lo que no me cuadra de esa vida es lo del celibato creo que eso solo quedaba en papel si yo creo lo mismo porque recuerden ustedes que López de Vega entra al sacerdocio y sin embargo en sus últimos años de vida tuvo 5 hijos entonces realmente ellos entraban al sacerdocio muchachos pero no entraban por vocación y seguían teniendo parejas esa era la realidad no entonces fíjense que cuando ya se traslada a Madrid pasa lo siguiente la muerte de Felipe IV en 1665 trae un nuevo periodo de luto y un nuevo cierre de todos los teatros en la época el consejo de Castilla no favorece en ese tiempo las representaciones palaciegas de obras de teatro que seguirán interrumpidas hasta 1670 cuando Calderón estrena una obra llamada Fieras Fémina Amor en el Coliseo del Buen Retiro su última comedia Hado y Divisa de Leónido y Marfisa la estrena en el carnaval de 1680 esto lo encontré en Arellano I 2020 página 7 vean ustedes que esta es una cita directa de más de 40 palabras nunca hay que olvidar esta parte técnica del uso de APA vean ustedes apellido del autor inicial del nombre año de la publicación y la página ok porque es una cita directa de más de 40 palabras en párrafo aparte ahora la obra de Calderón de la barca porque es importante también hablar un poquito del estilo de su obra siguió siempre las pautas de López de Vega a quien admiraba profundamente pero sin duda su obra alcanzó un mayor grado de perfección técnica y formal que la de López Calderón utilizaba un menor número de personajes y esto permitía que se centrara en torno a un solo protagonista un poco al estilo también de las películas por lo que la obra tiene un centro de gravedad más claro que la obra de López y un eje en torno al cual giran todos los personajes secundarios lo que refuerza la acción dramática esto lo encontré en Ruisa M Herol 2004 y si se fijan es una cita parafraseada me enganché con el análisis de los poemas de Rubén Darío y ya luego la sigo siempre enhorabuena muchas gracias muchas gracias entonces vean ustedes que esto era algo importante de Pedro Calderón de la Barca el precursor del teatro barroco en España fue López de Vega pero López de Vega escribía de una manera diferente tenía muchos autores en su obra en cambio Pedro Calderón de la Barca que era un filósofo porque él tomó estudios de filosofía y en sus últimos años que se dedicó al sacerdocio tenía una propuesta diferente él decía a diferencia de López por qué mejor no tomo un solo personaje que va a ser mi personaje central mi protagonista y que todo el resto de los personajes que están en la obra participen como personajes secundarios y esto fue un éxito muchachos este fue un boom para la época tal vez ahora nosotros vemos eso algo normal que la mayoría de las obras tienen un personaje principal y todos los personajes secundarios que giran en torno a la trama pero en esta época estamos hablando de 1600 aproximadamente eso era algo extraño era algo diferente porque en las obras de teatro había muchos autores recuerden ustedes que el gran López de Vega así escribía entonces Calderón de la Barca comenzó a escribir imitando a López pero luego se dio cuenta que era mejor tener un solo personaje principal porque además el público que iba a ver las representaciones en el teatro se enganchaba y se enamoraba de ese personaje central entonces era más fácil crear empatía hacia un solo personaje y que todos los otros personajes ok estuvieran alrededor de la trama esto es muy importante porque es la diferencia entre el teatro de López y el teatro de Pedro Calderón de la Barca que aunque los dos son dramaturgos tienen estilos muy diferentes López tiene muchos autores y López muchos autores muchos actores y en cambio Pedro Calderón de la Barca tiene uno central como por ejemplo en el caso de la vida de sueño que el personaje central es Sibus Mundo ahora tal como plantea el crítico Balbuena A citado en Ruisa M Herol 2004 vean ustedes que esta es una cita de otra cita quién es el que está diciendo esto realmente es Balbuena A pero esta cita yo la encontré en un documento de Ruisa M Herol 2004 entonces así se pone una cita de otra cita que es una pregunta que me ha salido de muchos en vivos entonces tal como plantea el crítico Balbuena A citado en Ruisa M Herol 2004 vean aquí sabemos mucho que Ruisa no es la única autora de este documento porque tiene Herol que significa todos los demás ok presten atención a esas cositas en su estilo es posible distinguir dos etapas en la creación teatral en la primera se dedica a reordenar y condensar lo que López de Vega presentaba de manera más difusa y caótica y en estilizar las notas de su realismo ¿no? entonces Calderón de la Barca reelabora los temas de López porque al final como todo escritor él comenzó imitando a López de Vega y con el paso del tiempo fue encontrando su propia voz ¿no? el primer paso para la creación literaria siempre es la imitación entonces Calderón ¿qué hizo? tomó todos los temas que usaba López de Vega en sus obras de teatro y comenzó a hacer obras ok usando los temas de López y por eso las primeras obras de Calderón de la Barca hablaban del honor del alma de la libertad y luego en una etapa un poco más madura ya él se vuelve más poético y simbólico y es en esa etapa más madura que nace su obra más importante la vida del sueño ¿no? hola Jonathan bienvenido a la transmisión hola llegó nuestro moderador tarde pero seguro por otro lado en el teatro de Calderón adquirieron relevancia la escenografía y la música algo que tampoco hacía López de Vega en la época de López no había escenografía si ustedes recuerdan en el en vivo de William Shakespeare yo les decía que no existía la escenografía los actores llegaban simplemente había como un tablón donde ellos se montaban y hacían las representaciones pero no había escenografía muchas veces ni siquiera se disfrazaban los actores simplemente decían los parlamentos ¿no? y Pedro Calderón de la Barca fue el primero que se dio cuenta que si se tenía una buena escenografía y si se usaban las bandas sonoras la música se podía dar mayor profundidad a las obras de teatro entonces la escenografía y la música fueron los dos grandes aportes también que nos dejó Pedro Calderón de la Barca que existen al día de hoy porque hoy las obras de teatro son las películas sorry recién terminó mis quehaceres ay bienvenido Jonathan aquí es nuestro moderador por favor démosle una carita feliz y un saludo a Jonathan que siempre es muy responsable y se conecta a los en vivo a pesar de que yo sé Jonathan que trabaja yo también soy maestra y sé que hay días que uno está hasta aquí y más ahora que todos estamos virtualmente y que no da el tiempo y que tenemos hay tantas cosas que hacer así que pues todos démosle una carita feliz a nuestro moderador ok entonces vean ustedes todos los aportes que nos ha dejado Pedro Calderón de la Barca repito nos dejó tener un personaje principal sobre el cual se desarrollará toda la acción dramática desarrollar una escenografía potente e invertir dinero en eso o sea fíjense el peso que le daba a esto que él le pidió al rey que le construyera un teatro enorme donde él pudiera tener escenografía y también la creación de bandas sonoras porque fue el primer dramaturgo vean ustedes que importante que encargaba que le hicieran la música a sus representaciones teatrales esto antes no existía podían poner algo de música alguien llegar a cantar pero no se hacía una música pensada o que coincidiera con la obra de teatro pero bien Pedro Calderón de la Barca fue el primero que propuso que se crearan canciones o bandas sonoras específicas para una obra de teatro y esto ha perdurado al día de hoy todos sabemos por ejemplo cuando se hizo Titanic pues Céline Dion se le encargó escribir la canción de Titanic pues bien eso viene del 100 de hace más de 400 años esto no es nada en realidad nuevo eso es algo muy viejo que hemos heredado del siglo de oro español para que ustedes lo sepan si alguna vez le preguntan profe en las obras de Calderón habían coros habían coros habían también bandas sonoras o sea él se encargó realmente de musicalizar todas sus obras y como recuerden que ustedes él tenía pues prácticamente carta blanca con el rey él podía contratar músicos que en tiempo real interpretaban las obras obviamente pues tal vez no había disco como hay ahora pero entonces lo que sí es que llevaba a los músicos al lugar y ahí ellos tocaban las canciones y musicalizaban las obras de teatro incluyendo los coros Ángel Balbuena Pratt al que citas dio clases en mi universidad de verdad en serio wow Balbuena un excelente escritor por cierto y uno de los principales biógrafos que han estudiado la vida de Calderón de la Barca ok vamos a seguir porque falta falta todavía pero Calderón de la Barca moriría el 25 de mayo de 1681 mientras trabajaba en el segundo acto del corpus pero la historia de Calderón de la Barca no termina con su muerte y aquí viene el chisme que les traigo hoy yo le decía a Rodolfo que está ahorita en la transmisión que deberíamos crear un segmento que se llamara chisme de escritores también Oliver me lo decía porque hay datos muy curiosos de los escritores y aquí viene el chisme de hoy ok al mejor estilo de muchas de sus novelas la historia de Pedro Calderón de la Barca se prolongaría 399 años después de su muerte cuando surgieron serias sospechas sobre dónde podrían reposar sus restos esto alimentaría el misterio de su muerte mucho más que el de su vida que cabe destacar es mucho ya que sabemos muy poco de él tal vez porque en sus últimos años tuvo una vida bastante contemplativa y solitaria como monje ¿no? en sus últimos años él de verdad lo tomó de recogimiento espiritual muy buena idea chisme de los escritores sí verdad que sí no es crear un segmento así de chisnes como lo que les conté de Pablo Neruda ese sería como un chisme de horror de los escritores de cómo él tuvo una hija y la abandonó llamada Malva y nunca le importó ¿no? entonces aquí viene el chisme de hoy según Cruz A 2020 la peregrinación de la urna funeraria con los restos de Calderón de la Barca fue muy larga después que Pedro Calderón muere ¿ok? en la cúspide de la grandeza le da un infarto entonces guardan todos sus huesos en el orden donde él había entrado ¿no? entonces los restos de él deambularon por un total de 6 lugares diferentes y finalmente terminaron en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores de la calle de San Bernardo en Madrid o sea como él era un dramaturgo muy reconocido él muere, guardaron los restos y los restos estuvieron siendo llevados a diferentes lugares, a diferentes capillas donde se le rendía honores al gran Pedro Calderón de la Barca porque era un hombre muy famoso pero miren lo que pasó en la prehistoria de esta larga peregrinación en estos 399 años los restos de Calderón fueron a parar a esta iglesia a la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en 1902 según los relatos de los testigos de la época la urna con los restos se colocó en una arqueta de caoba y cristal sobre una pilastra de mármol y allí pusieron una lápida pero luego cuando estalló la guerra civil española y los milicianos quemaron los templos en la ciudad un sacerdote para proteger los restos decidió esconderla o sea esconder esta arqueta de caoba donde se habían guardado los restos al principio de los años 70 en su lecho de muerte este sacerdote confesó que los restos no estaban en la arqueta y que por tanto no se habían quemado dijo que él los había escondido en un nicho en la pared pero como toda buena historia que pareciera ser definitivamente una historia de mito y de terror el hombre muere antes que pueda contar donde había guardado los restos de Pedro Calderón de la barca y entonces quedó todo en el misterio esto obviamente si ustedes se fijan esta es una cita directa aquí está demande 40 palabras por tanto va en parrofa.com y vean ustedes como yo menciono la paginación entonces la cosa no termina aquí la tarifa para encontrar los restos de Pedro Calderón está siendo llevada actualmente en este 2021 por el experto Luis Avial quien participó en la búsqueda de los restos del gran escritor Miguel de Cervantes con rotundo éxito ya que finalmente tras muchos años se encontraron en la iglesia de las Trinitarias en la capital española entonces quieren repetir la misma técnica con que se encontraron los restos de Cervantes para encontrar los restos de Pedro Calderón de la barca pero aquí no termina todo a pesar de la pandemia los expertos decidieron visitar al capellán de la congregación de San Pedro Apóstol de los presbíteros seculares naturales de Madrid que nombre tan largo de quien depende esta capilla donde se cree que están los restos escondidos Jesús Folgado quien les dijo recuerden ustedes que Pedro Calderón de la barca no solo murió siendo en ese momento el dramaturgo más importante en España sino que además murió siendo sacerdote era parte de esta congregación entonces obviamente para ustedes ustedes saben que entrar a una capilla y destruir todo hay que tener el permiso obviamente de la orden entonces él les dijo nuestro deber es poner en valor su figura nos sentimos deudores esto lo encontré en Cruz A 2020 en la página 1 y por tanto él autorizó que entraran a la capilla y que hicieran todas las búsquedas porque ustedes saben que son lugares sagrados más de cuatro décadas después de la muerte de Calderón de la barca los 800 metros que componen la capilla están en este momento que estamos conversando siendo escaneados con fotografía infrarroja termografías y georradares en caso de encontrar cualquier de esto este deberá ser cruzado y aquí viene la cosa la parte creepy y misteriosa con los rectos de Calderón que están en Barcelona donde descansa nada más y nada menos que uno de sus dedos sí y eso que esto no es una novela de terror resulta que tenemos un dedo que le fue arrancado al cuerpo de Pedro Calderón de la barca vean cómo ustedes pasó la cosa el dedo de Calderón de la barca fue entregado al cardenal Antolín Monecillo que era un cardenal que le gustaba mucho coleccionar extrañas reliquias no se sabe bien cómo logró el tan extraño encargo pero se hizo con la falange del prestigioso dramaturgo y la tenía guardada porque él tenía una gran colección de cosas exóticas este cardenal le encantaba tener pedazos de los escritos entonces él pues me imagino que pagó por esto no creo que haya sido gratuito se hace con la falange con el dedo de Pedro Calderón de la barca posteriormente el cardenal le regala la famosísima falange al instituto de teatro en Barcelona y ahí lo tienen guardado al día de hoy según Cruz A 2020 la extraña reliquia calderoniana está ahora en el museo de Let Art SNK que depende de la institución el dedo de Calderón de la barca que bueno ya realmente es una falange porque solo queda el hueso obviamente el dedo está registrado con el número 200 633 e incluido en la curiosa categoría de objetos en un estudio titulado fetiches o reliquias teatrales el dedo de Calderón de la barca da cuenta que la reliquia está guardada en un arco de madera en la parte superior contiene una pequeña vitrina en la que está depositado el famoso hueso en el centro hay un grabado en papel con un retrato de Calderón de la barca y al pie del marco está la certificación ante notario público de la autenticidad del resto humano que dato más curioso Vicky será muy interesante el nuevo canal de Laura bueno no sería un nuevo canal Rodolfo sería realmente una nueva lista de reproducción un segmento dentro del canal pero siempre dentro de nuestro mismo canal no nos vamos a ir a otro canal siempre aquí bueno la tendencia a tener reliquias es algo muy del catolicismo si no definitivamente pues parece que es estilado en la época entonces él admiraba mucho a Calderón y bueno yo supongo que habrá pagado muchísimo dinero por tener acceso a ese dedo pues no creo que haya sido muy barato entonces lo que se va a hacer es lo siguiente y aquí viene mi conclusión si los restos de Calderón de la barca fueron encontrados fueran encontrados se le podría hacer un monumento y rendir tributo a como se merece Calderón de la barca fue un hombre de pocas palabras y de vida oculta y misteriosa es poco lo que ha llegado a nuestros días sobre su existencia pero sus 110 obras de teatro y 80 autos sacramentales dan fe de la intensidad de su alma alabado por nobles y reyes e incluso copiado por el mismo Goet quien era un gran admirador de su teatro ha llegado a nuestros días como un gran dramaturgo listo a ver ahorita debería estar un poco mejor me dicen si mejoro un poco ok ahora otra cosa importante ok quiere decir que al parecer porque se escucha entrecortado ok y ahora como está está mejor en teoría ya con eso se debería haber arreglado entonces fíjense que si se encuentran finalmente los restos de Calderón de la barca como se tiene la falange lo que se va a hacer es hacerle pruebas de ADN y entonces con esas pruebas de ADN vamos a poder saber si de verdad son los restos de Pedro Calderón de la barca es muy notable que siendo escritor haya conservado la falange sí en realidad supongo que le gustaban los fetiches ahora antes de terminar no me quiero ir sin leer dos monólogos muy intensos que escribió Pedro Calderón de la barca que lo hicieron famoso en todas las lenguas incluyendo en la lengua inglesa porque Goet era un gran admirador de Pedro Calderón de la barca y es el monólogo de Siguzmundo quiero que le presten atención para que ustedes vean que realmente Pedro Calderón de la barca además de ser un gran escritor un gran sacerdote era también un gran filósofo miren lo que escribe en uno de sus famosos monólogos de la obra la vida y sueño ustedes saben que Siguzmundo es un personaje que está encerrado en una torre y que nunca ha tenido libertad entonces dice él así hay mísero de mí hay infeliz apurar cielos pretendo ya que me tratáis así que delito cometí contra vosotros naciendo aunque sin así yo entiendo que delito he cometido bastante causa ha tenido nuestra justicia y rigor pues el delito mayor del hombre es haber nacido quisiera saber para apurar mis desvelos dejando a una parte cielos el delito de nacer que más os puede ofender para castigarme más no nacieron los demás pues si los demás nacieron que privilegios tuvieron que yo no goce jamás nace el ave y con las alas que le dan belleza pluma suma perdón apenas es flor de pluma o ramillete con alas cuando las etéreas alas corre con velocidad negándose a la piedad del nido que dejan en calma y teniendo yo más alma tengo menos libertad porque si recuerdan ustedes la teoría que plantea Pedro Calderón de la Barca en su obra es que el personaje principal es un bruto lo dice él es un asesino porque él ha nacido encerrado en una torre entonces él hace todas estas reflexiones sobre el efecto que tiene la pérdida de la libertad en un ser humano por eso él hace todas estas reflexiones él dice ¿por qué? ¿por qué me tienen encerrado en una torre? ¿por qué el pez tiene más libertad que yo? ¿por qué los animales tienen más libertad que yo? ¿no? entonces miren lo que él dice nace bruto y con la piel que dibujan manchas bellas apenas si no es de estrellas gracias al docto pincel cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad monstruo de su laberinto está hablando del leopardo en este caso está diciendo el leopardo es un monstruo ese es el bruto con manchas ¿no? eso es lo que está diciendo y yo con mejor instinto tengo menos libertad este monólogo sobre la libertad es sumamente profundo y muy actual al día de hoy nosotros sabemos que los pueblos que no tienen libertad luchan por su libertad porque la libertad es algo inherente al ser humano entonces a mí lo que me encanta de las obras de teatro de Pedro Calderón de la Barca es que siempre toca estos temas la importancia de la libertad la importancia del honor de la obra son siempre temas muy profundos una pregunta sobre su labor poética a Second Chance está escrito bajo la influencia de Rubén Darío por supuesto uno de los escritores que ha influenciado más mi obra literaria lo digo con mucha humildad porque ustedes saben que yo soy una poeta empírica o sea no es que fui a la universidad sino que desde niña escribo obviamente soy una autodidacta como la mayoría de los escritores entonces sí yo estoy muy inspirada en la obra de José Martí y en la obra también de Rubén Darío de José Martí un poeta cubano muy importante que escribió entre otras muchas obras los zapaticos de Rosa una obra preciosa y también muy inspirada también en la obra de Rubén Darío a quien admiro profundamente como nicaragüense así que muy buena observación vamos a tener nosotros el viernes y el domingo la lectura de otros de mis poemas así que no se lo pierdan si están interesados en saber qué hay detrás de la maestra cómo es la escritora que escribe poesía ok entonces vean ustedes cómo Calderón de la Barca está haciendo un análisis muy profundo sobre la libertad vean ustedes lo que dice el protagonista nace el pez que no respira aborto de ovas y lamas y apenas bajé de escamas sobre las ondas se mira cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío y yo con más albedrío tengo menos libertad vean ustedes estas alusiones al libro albedrío porque las pone Pedro Calderón de la Barca porque él era un sacerdote y él se dedicó en sus últimos años a la lectura bíblica entonces vemos también cómo en la obra de Pedro Calderón de la Barca están todas estas ideas religiosas ¿no? se cortó ay bueno aquí estoy no sé díganme yo creo que no creo que estamos entonces vean ustedes cómo sigue diciendo Pedro Calderón de la Barca nace el arroyo culebra que entre flores se desata y apenas sirpe de plata entre las flores se quiebra vean ustedes cómo va describiendo el arroyo cuando músico celebra de los cielos la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su ida y teniendo yo más vida tengo menos libertad es increíble cómo escribí este hombre me aparté un momento y volví estaba viéndolo un poco atrasado y parece que se cortó si yo le bajé un poco de calidad el vídeo porque estábamos teniendo aquí un problema con el internet entonces le bajé un poquito de teoría ya estamos bien entonces vean ustedes cómo él está diciendo cómo puede ser que yo que no soy un pez que soy más que un pez que soy más que un que un no tengo libertad son reflexiones filosóficas en llegando a esta pasión un volcán un eta hecho quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón qué ley justicia o razón negar a los hombres sabe privilegios tan suave excepción tan principal que dios le ha dado un cristal a un pez a un bruto y un ave es probablemente uno de los monólogos más intensos que yo he leído en toda mi vida y créanme que he leído mucha literatura me impresiona la musicalidad que pedro calderón de la barca le da a este monólogo es prácticamente una canción y es profundo lo que está diciendo este personaje principal está diciendo si te recuerdan si guzmundo nace hijo de un rey y una reina pero hay una maldición leen las cartas y entonces hay un eclipse solar y su padre cree que esto significa que si guzmundo va a ser la destrucción de todo su pueblo entonces el rey mete al bebé en una torre y le quita la libertad hasta que él se vuelve hombre y al final pues es liberado porque el rey comienza a pensar que tal vez ha sido injusto que ha encerrado a su hijo en una torre y le ha quitado la libertad pero cuando sacan a si guzmundo de la torre es prácticamente un animal un bruto porque ha estado encerrado durante muchísimos años entonces una de las cosas que trata de defender Pedro Calderón de la Barca es que la libertad es algo que no se le puede quitar ni al hombre ni a la mujer es un regalo que ha sido dado por un ser superior porque Pedro Calderón de la Barca era creyente entonces eso es lo que quiere decir con este monólogo que es sumamente intenso y hay un segundo monólogo del que me encanta que es este que también lo vamos a leer dice así es verdad pues reprimamos es fiera condición esta furia esta ambición por si alguna vez soñamos y si haremos pues estamos un mundo tan singular que el vivir solo es soñar y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar y esta parte que viene me encanta presten atención atentamente ya lo estoy viendo de vuelta pensé que se había cortado pero ya lo estoy viendo de nuevo en vivo si no se ha cortado aquí estoy vean ustedes lo que dice Calderón de la Barca a través de su personaje que es hijos mundo que no es más que el mismo Pedro Calderón de la Barca hablando vean ustedes lo que dice sueña el rey que es rey sueña el rey que es rey y vive con ese engaño mandado disponiendo y gobernando y ese aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte desdicha fuerte que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza sueña el que amedrar empieza sueña el que afana y pretende sueña el que agravia y ofende y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende que está queriendo decir aquí Pedro Calderón de la Barca a ver déjeme revisar aquí en internet ok ahorita debe estar estable porque ya yo en mi sistema le bajé calidad geniales los monólogos y una lección de vida contra la soberbia altanería exactamente muchachos porque qué es lo que quiere decir Pedro Calderón de la Barca con este monólogo qué es lo que quiere decir miren que lo voy a leer para que ustedes lo entiendan porque a veces un monólogo hay que leerlo de base vean vean ustedes lo que él dice es verdad pues reprimamos esta fiera condición esta furia esta ambición pues pues si alguna vez soñamos y si haremos pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar vean por qué dice esto él porque él dice esta vida que tenemos es una vida temporal esto es un sueño esto es una ilusión porque la verdadera vida la vida que está después de la muerte porque recuerden ustedes que Pedro Calderón de la Barca era sacerdote en los últimos años de vida entonces por eso él plantea en el monólogo de Sigus Mundo que esta vida que estamos viviendo ahora esta transmisión en la cual todos estamos conectados esta no es la vida real él dice esto es una ilusión porque la verdadera vida es la vida que comienza después de la muerte entonces dice él también sueña el rey que es rey sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando disponiendo y gobernando y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte que está diciendo que ni los reyes pueden escapar de la muerte ok los reyes pueden creer voy a cambiar aquí la batería me gustaría escucharlos a ustedes o mejor dicho leerlos en la transmisión que lectura le dan ustedes a este monólogo porque él dice esto no porque dice que el rey sueña porque porque lo que dice es que el rey puede pensar que tiene todo el poder pero que incluso el rey tiene que rendirse ante la muerte porque nadie nadie escapa de la muerte y que quiere decir cuando él dice con este aplauso que en el viento va un aplauso temporal no porque porque el rey va a morir y cuando el rey muera este aplauso va a ir a su primogénito en este caso al príncipe sigo mundo quiere decir que hasta los reyes mueren quiere decir que la vida es finita y que por tanto esta vida es temporal incluso para los más poderosos porque ni siquiera el rey puede escapar de la muerte eso es lo que él está diciendo por eso dice y este aplauso que recibe prestado porque ahora los monarcas pueden recibir un aplauso la reina Isabel por ejemplo la reina de Inglaterra puede recibir aplausos de su pueblo pero la reina no puede escapar de la muerte aunque tenga toda la riqueza del mundo la reina va a morir y el trono va a ir a su hijo que es el príncipe Carlos por eso él dice disponiendo y gobernando y este aplauso que recibe prestado temporal porque el rey al igual que todos los demás un día va a morir porque ni siquiera el rey puede escapar de la muerte una profundidad impresionante y vean como él dicen y en cenizas le convierte la muerte desdicha fuerte que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte es decir nadie puede escapar del sueño de la muerte todos vamos hacia allá hacia la muerte y dice Pedro Calderón de la barca sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza o sea soñamos todos sueña el que amedrar empieza sueña el que afana y pretende sueña el que agravia y ofende y en el mundo en conclusión todos sueñas lo que son aunque ninguno lo entiende que increíble este monólogo tan poderoso Pedro Calderón de la barca está diciendo tanto aquí o sea no importa cuán poderoso seas cuán rico sea si eres rey noble toda esta vida es un sueño porque la verdadera vida es la vida después de la muerte esto es lo que nos está diciendo y vean ustedes que sigue sigo un mundo hablando yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi porque recuerden vean ustedes que en el libro la vida es sueño de Pedro Calderón de la barca así que un mundo lo liberan cuando ya es un hombre y lo llevan al palacio y le quieren hacer creer que todo lo que ha vivido encerrado es un sueño y entonces cuando él despierta el rey le dice hijo mío cómo estás tú eres el príncipe y todo el mundo no le quiere contar que él estaba encerrado en la tumba entonces por eso vean como Pedro Calderón de la barca empalma a ambas historias la reflexión filosófica que él está haciendo sobre la vida sobre la muerte sobre que nadie escapa de la muerte con la historia de su personaje principal y entonces viene una nueva reflexión filosófica pero no menos importante que es esta que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son porque este es el mayor bien que tenemos todos los seres humanos a ver Pedro Calderón de la barca está filosofando ahí totalmente es que él era filósofo él estudió filosofía y letras la visión escatológica escatológica católica preside esta y muchas obras de Calderón de la barca la muerte igualará a todos que deberán rendir cuentas así es y además si ustedes se fijan él también está haciendo una reflexión filosófica sobre la importancia de la libertad porque recuerden ustedes que el personaje principal de la obra de segundo mundo es un hombre que ha perdido la libertad por eso él dice que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son y el mayor bien que tenemos todos los seres humanos dice Pedro Calderón de la barca es el libre albedrío es la libertad que nos ha dado el creador o bueno si creemos en un creador o la esencia o no importa en lo que uno crea ¿no? él lo que intenta plantear es que el mayor bien es pequeño porque el mayor bien que nosotros tenemos es nuestra libertad el mayor bien que tenemos es el tiempo con el que contamos ya lo decía Gandalf en el señor de los anillos ok también otra lectura pero él plantea que el mayor bien que tenemos los seres humanos es la libertad y que por eso su personaje principal que es Iguzmundo era un hombre dictatorial en la obra porque él debido a que le habían quitado la libertad se había convertido en un hombre malvado y lo que intenta probar Pedro Calderón de la barca es cuando a una persona se le quita la libertad esa persona se vuelve un bruto se vuelve un monstruo incluso un asesino porque si ustedes recuerdan si un mundo como estaba encerrado en una torre se le ha quitado la libertad se ha convertido en un hombre violento en un asesino pero luego a lo largo de la obra él comienza a reflexionar que él tiene un compromiso con el pueblo como príncipe y que él tiene que dar el ejemplo entonces en la obra porque es una obra muy buena se arma una guerra porque el padre se da cuenta que Sigismundo es malvado él comete un asesinato y lo quieren mandar a la torre pero el pueblo arma una revolución liberan a Sigismundo de la torre que es el príncipe el que debería de tener la corona de manera legítima y entonces Sigismundo se enfrenta a su padre que es el rey y hay una parte que están en batalla que el padre de Sigismundo pierde la batalla y entonces le dice el pueblo a Sigismundo que mate al rey y reclame su corona y en ese momento hay un final genial porque Sigismundo entonces llega y en vez de matar a su padre que hay que recordar que era un padre malvado porque lo había encerrado en una torre durante toda su niñez él había ido encerrado llega a Sigismundo y dice que lo perdona y se arrodilla ante su padre y le dice perdóname mi rey por lo que he hecho y entonces así termina la obra al final Sigismundo se da cuenta que él a través de la violencia y la maldad no va a traer nada bueno para su sociedad y se da cuenta que él no puede matar a su padre que lo que tiene que hacer es perdonar a su padre por lo que le hizo y por eso se arrodilla y en ese momento su padre lo abraza y es entonces que padre e hijo se arreglan y Sigismundo pasa a ser el príncipe heredero y así termina esta obra de la vida de sueño una obra muy buena y muy profunda el que hacer el que hacer que hacer con el tiempo que tenemos decía J.R. Tolkien Pedro de la Pedro de la Barca estuvo preso pero Calderón de la Barca no estuvo preso nunca pero siempre tuvo estas como dice la Saba esta visión es catológica católica siempre planteó en su obra el tema del libre albedrío la libertad la maldad pero no pero Calderón de la Barca a diferencia de Cervantes que si estuvo preso nunca estuvo preso como tal enfrentó procesos y litigios legales porque estuvo involucrado en el asesinato de una persona pero para contestar tu pregunta directa nunca estuvo preso pero no hubo necesidad porque Pedro Calderón de la Barca era un gran filósofo además de escritor entonces siempre en toda su obra vemos estas reflexiones muy profundas sobre el perdón sobre la misericordia porque en esta obra lo que pareciera pasar en la obra de teatro es que Sibus Mundo va a matar al padre pero al final Sibus Mundo dice si yo mato a mi padre me convierto en un asesino y esta guerra nunca va a tener fin y entonces él decide perdonarlo eso siempre caracteriza mucho la obra de Calderón es una obra muy profunda y muy filosófica por eso se las recomiendo y además a mí me gusta mucho el monólogo que leía al inicio porque este monólogo lo que significa es decía Sibus Mundo por qué el pez que nace libre y es un animal por qué el puma que anda cazando tiene más libertad que yo que soy un hombre nacido en teoría en libertad con libre albedrío y son algunas de las reflexiones que hace Pedro Calderón de la Barca bueno ya para terminar les dejo aquí la lista de referencias recuerden ustedes que deben de poner lista de referencias volvamos a nuestra realidad después de este análisis filosófico y es que a mí la obra de Pedro Calderón de la Barca me encanta la vida de sueño es una de mis obras favoritas entonces estos monólogos para mí son tan potentes de hecho en la universidad esto te da para una clase entera o sea analizar estos dos monólogos te da para una clase entera por toda la profundidad que tiene pero bueno es capaz a dedicar todo el en vivo a esto pero los quería compartir porque son dos monólogos muy poderosos que me gustan de él bueno recuerden ustedes que en la lista de referencias siempre ponemos las iniciales perdón siempre ponemos el apellido del autor la inicial del nombre apellido del autor inicial del nombre apellido del autor inicial del nombre ponemos el año de la publicación ponemos el título del documento recuperado y ponemos el url vean ustedes aquí como siempre pongo el peído del autor las iniciales del nombre el año de la publicación el título del documento y el url y aquí les dejo también todos los url por si ustedes lo quieren descargar recuperar y pues leer la obra de pedro calderón de la barca que realmente es sumamente intenso bueno a manera de conclusión quisiera agradecerles que se hayan quedado en este en vivo hasta el final ustedes saben que me apasiona la literatura así que me dejo llevar y siempre me digo en los en vivos van a ser más cortos pero bueno me dejo llevar y además ustedes también comentaron y eso es genial no sé si antes de que me vaya ustedes quisieran proponerme alguna persona la vida de algún escritor que ustedes quisieran que yo analizara a priori les digo que tenemos algunos me han propuesto a Oscar Wilde a Edgar Allan Poe me pidieron a José María Águedas y a César Vallejos si hay alguna otra persona que ustedes quisieran que yo analizara por favor déjenme en la casilla de los comentarios el nombre recuerden que el viernes vamos a tener una lectura colectiva de mis poemas y de los poemas que ustedes han enviado a mi correo electrónico aquí les dejo mi correo por si ustedes quieren participar en esta lectura colectiva los leo alesaba muchas gracias enhorabuena muchas gracias lorita como siempre hay gracias jonathan gracias alesaba entonces vamos a tener el viernes una lectura colectiva de un poema mío y del poema de Axel luego también el domingo vamos a seguir con lecturas colectivas de poemas Baudelaire sería una buena opción ah ok está bien yo yo sí que hicieron escrito en particular el poder de las palabras de Edgar Allan Poe ok tengo ya anotado Edgar Allan Poe porque varias personas me han pedido que lo analice dentro de mi canal entonces lo voy a tener en cuenta para que esta semana no ni la que viene porque ya tengo los en vivo de la siguiente semana sino la de más arriba podemos tener estas propuestas Baudelaire lo voy a escribir aquí en francés ese apellido me parece que francés Baudelaire lo estoy escribiendo en mi agenda muchas gracias porque si no lo escribo se me olvida ustedes no saben la cantidad de cosas en las que yo estoy así que pues perdónenme pero lo tengo que tengo que tomar el tiempo y escribirlo porque si no se me olvida profe yo pienso mandarle un ensayo porque quiero practicar lo que ha aprendido con usted se lo enviaré al correo tal vez lo comparte en dos semanas al aire claro que sí ustedes pueden compartir mensajes y aquí te dejo mi correo de nuevo me río porque les voy a contar algo mira lo que pasa es que han instalado unos botones para que yo pueda lanzar el correo pero siempre me equivocaba porque hay dos botones y entonces hubo un amigo que me puso la palabra correo y me pegó aquí para que no me equivoque a la hora de lanzar los botones porque siempre lanzaba transmisiones y botones y ahí si va todo a como lo van a ver ahorita en el aire entonces le agradezco a esa persona que me dio la sugerencia de pegarle el nombre de correo porque de verdad me ayuda muchísimo es francés y autor de las flores del mal ok yo quiero el cuento de la criada de agud no lo he leído lo voy a anotar también el cuento de la criada de quién a ver de quién es de qué autor es este cuento si me lo puedes dejar ahorita sería excelente porque estoy ahorita dejándome en mi calendario las propuestas que están haciendo ok la ahorita a ver si puedes de ricardo palma la vida de ricardo palma es un escritor aquí lo estoy poniendo ricardo palma ok perfecto tienen tiene muchas sugerencias hoy pero no importa mejor que sobre y no que falte su obra de ricardo palma hace tradiciones peruanas perfecto yo no tengo tal vez me puedes compartir el libro si lo tienes sería bueno pero igual yo lo voy a buscar en pdf ok entonces bien sus propuestas son leo aquí el cuento de la criada de agud el poder de las palabras de alan pout ok y la autora es y margaret agud ok así se llama la autora margaret agud ok entonces lo voy a preparar para la siguiente semana no la de más arriba porque esta semana vamos a hacer lecturas colectivas y la semana que viene vamos a también tener lecturas colectivas de poemas es probable que uno de los días tengamos un ensayo estoy preparando un envío sobre cómo hacer un ensayo basado en un libro que ha sido un tema que ustedes me han estado pidiendo y lo vamos a hacer de un libro muchachos que estoy leyendo que se llama the purple color o el color púrpura en español entonces lo estoy preparando en este momento y lo vamos a tener también muy pronto la semana que viene en las transmisiones les voy a enseñar cómo hacer un ensayo de la lectura de un libro que ha sido un tema que ustedes me están pidiendo mucho siempre en la escuela en la universidad uno deja leer un libro y hacer un ensayo pues bien les voy a enseñar cómo es que se hace eso cuáles son los pasos que hay que seguir para hacer un ensayo de la lectura de un libro y esto se puede aplicar a la lectura de un cuento a la lectura de una obra de teatro a la lectura de una novela de cualquier cosa es una novela distópica que está buenísima perfecto yo quisiera un ensayo de mario vargas llosa un gran escritor peruano de quien le recomiendo una obra lo estoy apuntando oliver mario vargas llosa es un escritor peruano excelente de quien le recomiendo una obra maravillosa que se llama travesuras de la niña mala que tengo reseñada en mi canal y también de él les recomiendo una obra excelente que se llama la fiesta del chivo muy buena y le recomiendo otra porque también me gustó mucho la casa verde de mario vargas llosa es un escritor espectacular entonces es una novela distópica ok perfecto la civilización del espectáculo me gustó mucho también lo leí cuando estaba estudiando mi primer carrera cuando estudió comunicación social leímos esta obra de mario vargas llosa pero en realidad mario vargas llosa tiene excelentes novelas y es un gran escritor tiene libros de ensayos y les recomiendo muchísimo le repito la fiesta del chivo la casa verde que está buenísima conversación en la catedral si mal no recuerdo es de él también y travesuras de la niña mala que bellísimo vería con arado puede analizar los mu los mu así se llama es una obra literaria los mu a ver los mu los mu así se llama la obra a ver déjeme revisar aquí rápidamente los mu que es eso los mu qué cosa es eso no sé tal vez me explicas tal vez pablo emilio blanco berridos puede analizar los mu no sé no entiendo si es que se llama la obra tal vez me explicas ahí no entiendo pero bueno ahí iríamos terminando muchas recomendaciones entonces para dentro de dos semanas me pueden enviar sus ensayos si ustedes quieren no me comprometo y soy honesta a revisarle los ensayos y a editarse los muchachos lo que sí podemos hacer es yo hacer una recopilación de todos sus ensayos y tener una lectura colectiva de los ensayos que ustedes me envíen y podemos en un en vivo ir corrigiendo errores eso es lo que les propongo vería con agrado el análisis de los motivos del lobo ok a ver pero los motivos del lobo yo lo tengo analizado yo no tanto ya sé que bueno me estoy despidiendo desde hace rato pues pero estoy anotando jonathan tú que eres mi moderador le puedes compartir por favor mi vídeo sobre los motivos del lobo ok yo ya tengo un vídeo sobre los motivos del lobo hicimos un análisis de ese poema analizamos la rima la métrica y las figuras literarias jonathan tal vez puedes compartirle en el análisis de obras literarias ahí está el análisis de los motivos del lobo de rubén darío si me haces el favor ok te vas ahí entra a mi canal pasa la lista de reproducción que dice obras literarias y ahí está mi en vivo sobre los motivos del lobo que es el análisis que están pidiendo aquí dice oliver un concurso de ensayos premio podemos podemos pensarlo si ustedes mandan sus ensayos y los que les doy si les interesa entonces si ustedes me mandan varios ensayos ok ya ustedes son expertos en la elaboración de ensayos porque llevamos ya dos meses muchachos haciendo ensayos de escritores famosos entonces si ustedes quieren me pueden mandar sus ensayos a mi correo electrónico cuando tengamos unos tres podemos tener un en vivo donde leamos los ensayos apliquemos correcciones y el mejor ensayo puede ganarse una clase completamente gratis de una hora conmigo vía zoom donde yo puedo ayudarlos a mejorar su ensayo me parece que ese sería un buen premio me dicen ustedes si les parece bueno ahora sí me voy despidiendo porque ya llevamos una hora y 45 minutos en nicaragua son las 7 y 48 minutos de la noche y ya la profe está en automático puntocom les agradezco mucho la confianza el haberse mantenido en la transmisión les mando un beso y un abrazo aquí los leo solo amateur sí porque aquí hay mucho experto bueno lo que pasa es que yo sé que en los envío muchachos habemos muchos maestros personas que estamos estudiando literatura ok no se sientan preocupados porque ustedes sean estudiantes y tal vez están haciendo un ensayo que no importa lo importante es intentarlo aunque sea un ensayo de una página con introducción sencilla una tesis sencilla unos 34 argumentos y una conclusión ok pueden descargar todos los modelos que yo tengo de mis transmisiones en vivo yo siempre le digo descarguen mi ensayo parte en la pantalla en dos y vayan siguiendo los pasos que yo explico en todos mis ensayos lo más difícil a la hora de hacer un ensayo es el primer ensayo ya después ustedes se van a ir puliendo en el tiempo entonces no tengan pena de compartirme sus ensayos se puede ganar el dedo de calderón de la barca sería una buena reliquia chavos a todos si me ganan el dedo de calderón lo vendo en ebay no y les puedo mandar también un mechón de mi cabello lo corto con con una tijera y les mando en un sobre un mechón de mi cabello así un poco siguiendo la idea de esa gente que le gusta coleccionar fetiches extraños aunque perfecto y no tan gracias mira ahí te está compartiendo mi moderador el libro el libro el en vivo donde hicimos el análisis de los motivos del lobo ok para que tú lo analices y lo veas con calma ok pero ya lo tengo el análisis de ese poema que es un poema donde rubén darío habla que bueno hay un lobo que vivía comiéndose a los humanos y entonces viene un sacerdote y le dice lobo no seas malo lo lleva al pueblo y el pueblo al principio se vuelve bueno pero al convivir con los humanos se da cuenta que los humanos son malvados avariciosos que son celosos que se hacen daño y entonces el lobo comienza de nuevo a cazar humanos y se va a una llanura entonces el sacerdote lo vuelve a buscar y le dice lobo porque has decidido ser malo de nuevo y entonces así nace el famoso de los famosos motivos del lobo y el lobo le dice me fui porque estando ahí los hombres me golpeaban me pegaban yo llegaba a sus casas a pedirle comida y me tiraban piedras y palos y entonces de eso se trata los motivos del lobo que es uno de los mejores poemas que tiene rubén darío sobre la maldad humana bueno ahora sí ya me voy me voy que descanse profe un directo muy entretenido cuidado con los mechones se pueden hacer ritos de brujería gracias jonathan pablo emilio ahí te dejamos el en vivo para que lo veas besitos y abrazos no se pierdan por favor el en vivo del viernes porque me encantaría con mucha humildad que ustedes lean mis poemas y pues también me den sus comentarios y vamos a tener también la lectura de un poema de axel besos y abrazos si cualquiera de ustedes escribe poesía me pueden compartir en la descripción de este vídeo su poema muchachos ok en la casilla de los comentarios si quieren participar en la lectura de poemas del viernes ok no tengan pena ágalo y entre todos vamos a hacer la lectura colectiva de nuestras creaciones un beso y un abrazo los quiero suscríbanse por favor al canal compartan el link de este vídeo y nos vemos el viernes de 6 a 8 bye bye los quiero